When we wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Traigo un fin y después Fumo un cabo del cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque Si yo no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado Los frenos los arranqué Me siento feliz porque Vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué El riesgo me cae bien Los frenos los arranqué El riesgo me cae bien A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué El riesgo me cae bien Los frenos yo se arranqué, el riesgo me cae bien Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, mi parte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Solo un rayo del sol, cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show Me siento feliz porque, si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado, el freno lo arranqué Me siento feliz porque, yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Gracias por ver el bienestar